Tomeguín de un taro azul que huiste a luz del tiempo en busca de soles dorados Yo me siento contento al llamar a un amigo y enseñarle el nuevo camino, y enseñarle el nuevo camino. Yo me tomo el agua de la laguna, pero quiero cantarle la canción del presente para el hombre de pura mecha, de idea clara. Para el tonel que despierta al son de la tierra, quiero cantar al son de la tierra. Al son de la tierra, quiero cantar al son de la tierra. Yo quiero cantar al son de la tierra. Yo quiero cantar al son de la tierra. La tierra.